Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Te amaré Y te voy a llevar al altar Te amaré Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que a la... No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas Tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Todo amor que yo esperé De la vida Lo he encontrado solo en ti Realmente la Biblia no fue escrita Religiosamente La Biblia fue escrita en un país Bajo una cultura Bajo un idioma Ese idioma es hebreo La cultura es Israel Así que no vengo No venimos a hacer ninguna boda religiosa Sino una boda bíblica Realmente el matrimonio Es cuando uno firma Delante de Dios Lo demás es una presentación de la mano Donde uno recibe una bendición Así que le voy a pedir algo por favor En todas las bodas Católicas, evangélicas, cristianas Siempre se termina maldiciendo a la pareja Sin darse cuenta Siempre le dicen Promete ser fiel en la vida y en la muerte Cuando el Señor casó a la primera pareja No había muerte Y la muerte es un espíritu Y no debe ser confesado en una fiesta También dicen En la pobreza Y en la riqueza La pobreza también es una maldición Que no puede ser mencionada En una bendición Y también dicen En la enfermedad o en la salud La enfermedad también es una maldición Que no debe ser tomada en cuenta Sino en la salud ¿Oyeron? ¿Me están oyendo todos? Ahora En la Biblia Enseña del matrimonio Desde Adán hasta Eva Y desde Cristo con su iglesia En el final del Apocalipsis El propósito Este es un símbolo profético Algo espiritual En la escritura dice Que el Señor hizo a la primera pareja Y la hizo Zahari de Keiba ¿Me oyeron? Zahari Dice que la huella, que la huella, que la huella. Dice que la huella, que la huella. Dice que la huella, que la huella, que la huella. Dice que la huella, que la huella, que la huella. ¡Gracias! ¡Gracias! Y él decidió invitarlos a ustedes, dicen... jóvenes! «Si dan con ella», dice el Salmo 45 «namigas desde su juventud y los reyes del pueblo dadan honores"; cuando llegue hasta ahí, me la dejan sola cuando llegue por ahí, me la dejan sola El camino del Señor fue de rosas Los ungidos sienten la presencia de Dios cuando se suena esa trompetita. La trompetita es la que dice en la Biblia, se llama chopar, sacada de un cuerno de carnero. Ven, mira. Mira, mira. A bajar en confeo. Encuéntrate con ella. Encuéntrate. Dice que se encontrarán en el aire. Trájela, trájela. Así la va a llevar toda la vida. El propósito de tomarle la mano es que la va a llevar toda la vida. Tienes que sentarla a tu derecha. Ven. La reina estará a su diestra, dice. Va a ser todo. Se dice en hebreo. Felicidades. Esto no sucede todos los días. Este es un privilegio para el cielo y para la tierra. Esto trae prosperidad. Pónganme estas cosas. Después yo les explico qué usé de todo esto. ¿Por qué se hace esto? Yo estoy alegre porque estoy en una fiesta. Yo no veo muy alegre a la gente. ¿Están alegres todos? Sí. Están juntos. Saben que en la Biblia dice que cuando una pareja se casa hay prosperidad económica. Porque en un país donde es pobre es raro quien se case porque requiere de billetes. Cuando alguien rompe eso, atrae prosperidad, no pobreza. Dice la Biblia. Aún se oirá. Vos de esposo y vos de esposa. Aún se oirá en medio del dolor. En medio del dolor de este país. Gente triste no me gusta a mí a la pared. ¿Qué es eso? Y tomó pan y vino, ¿se acuerdan? ¿Quién hizo esto? Nuestro señor. Antes de morir por su esposa. Ponte de pie. Tome este pan. Vámonos para allá. Ponte de pie. Ya me voy a salir de ahí. Quiero que todos sean testigos de esto. Ya te voy a explicar por qué. La mujer, el anillo es representación de autoridad y de nombre. La mujer no le da nombre a él. Él le da nombre a ella. A él no le gustan las mujeres porque lo ven como machista o feminismo. Pero yo no escribí la Biblia. Si a alguien no le gusta el problema de él, yo no le escribí. Porque el primer hijo que usted le nazca. ¿Cuál será el primer apellido? Navarro. ¿Cuál será el primer apellido? ¿Y a quién van a presentar? A papá. ¿Y a cuál papá? A él o a él? ¿Quién es tu papá? ¿Dónde está tu papá? Ya falleció. En memoria de él. En memoria de él. Usted te vea desde allá. ¿Oyeron? ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu papá? Allá está el papá. ¿Te estoy honrado? ¿Alegre? Esto es una bendición para ti. ¿Tu mamá? Aquí estoy. Aquí estoy. Felicidades. Aquí estoy. Eso es. Ustedes son la familia. Ustedes guardan el nombre. Así es. ¿Oyeron? Mira qué bendición tener a tu familia acá. Ellos representan a tu papá y a tu mamá. ¿Sabe que el nombre de papá y mamá no me olvidan nunca? Aún cuando estés viejito, tú jamás te lo olvidarás que tuviste padre y tuviste madre. Porque ellos son los que te dieron nombre. Es un honor eso. Aquí lo estamos recordando a ellos. Bueno, no voy a decir lástima que no están. Lástima que terminaron su ciclo de vida para no ver tu felicidad. Lo mejor está por verse. Sé próspero. Enriquece. Dale honor a tu familia. Lleva su nombre con orgullo. Levanta la cabeza en la vida. Y recordá tu apellido. Porque esos son sus padres. Su madre. ¿Oyeron? Pónganse de pie todos otra vez si quieren. Pueden ver. Véndese ahí. Levanta el pan. Y repetí conmigo. Le damos gracias. Le damos gracias. Oh, Señor. Oh, Señor. Rey del universo. Rey del universo. Que nos das. Que nos das. El pan. El pan. De la tierra. De la tierra. Permítame. Toda rabada donai. Melecle olán. Damos gracias. Oh, Señor. Rey del universo. Que nos das el lejen bearés. El pan de la tierra. Lejen. Belén. Casa del pan. Donde él nació. Pártelo. Comételo tú. Ok. Dale ahí. Bésedame. El mismo. Cuántas veces van a comer juntos. Todos. Porque son compañeros. Yo les voy a ayudar. Porque cuando uno come el cuerpo. Le falta algo. Así solo cuesta tragárselo porque es seco. Cuando tú solo buscas. La apariencia externa. Fracasa. Ahora levanta. Levantalo. Dice. Tú decirlo en español. Te damos gracias. Te damos gracias. Oh, Señor. Oh, Señor. Rey del universo. Rey del universo. Que nos permites. Que nos permites. Tomar del fruto de la vida. Tomar del fruto de la vida. Toma. Toma una beca. Está apagada. Cuando el Señor vino dijo. Yo soy la luz del mundo. Y luego le dijo a la mujer. Vosotros sois la luz del mundo. Pero en el principio de la creación. Que antes que todo esto existiera. Que el Espíritu se movía así. Sobre la paz de las aguas. Y dijo. Dios sea la luz. Si la luz hay oscuridad en el mundo. Toma esto. Decí. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Anihe Or. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dijo Jesús. Dijo Yeshua. Ahora te doy mi luz. Te doy mi luz. Ahora. Enciéndeme. Mire. Esa es una pareja. Júntala. Se hace más grande la llama. Pero se van a cansar. En menos de un minuto. Se van a empezar a quemar las manos. Porque se queman las manos. Casi cuesta tenerlos juntos. Ya a ver. Ya descansaron. Te vas a quemar. Mire pues. A pasear el hogar. Así le va a tocar. Que no. Que sí. Que ya. Que no. Hasta que viene alguien más. Se pasa. Se pasa. Antes que te caigas una. Ya te cayó una. Mira. Va que duele el amor. Ahora. ¿Qué pasaría si viene el Señor? Y ustedes juntan su luz con Él. No solo se hace más grande. Sino que siempre vas a tener luz. Amén. Un buen aplauso al Señor. Por favor. Vaya. Vamos a hacer unas cosas. Ven. Hasta para acá. En la Escritura dice. En la Escritura dice así. Yo soy de mi amado. Y mi amada es mía. Dile eso. Yo soy de mi amado. De mi amada. Yo soy de mi amada. Y mi amada. Es mía. Ahora sí. Yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado. Y mi amado. Y mi amado. Es mío. Lee. Lee. Ese está en el libro de Cantares. Y dice que la mujer rodearía al varón. Para cubrirlo. Rodea. Miren. Siempre va a estar con ella. Él lo va a esconder a ella. Él la va a esconder a ella. Ahora ella grita. En Cantares. ¡Oh, si él me besare! Con besos de su boca. ¿No le gusta la idea? ¡Oh, si él me besare! ¡Oh, si él me besare! Con besos de su boca. Con besos de su boca. Vaya papá. ¿Vaya papá? ¡Oh, si él me besare! Con besos de su boca. Porque mejores son los amores de mi amado. Que el vino. Ahora, con esto termino. Con esto termino. Para que vayan a la pachanga. A la fiesta. En una boda hay que ver baile. Tiene que ver alegría. En la religión dijo que no. Y el señor dijo que sí. El mejor del libro de la Biblia. Se llama el Shir Hashirin. Cantar de los Cantares. Es la relación de un hombre con una mujer. Así que si se va a caer de la obra, cáigase ya y después se reconcilia. Religiosos no sirven siempre para... Son aguas fiestas. El mejor cantar era un hombre enamorando en un cántico a una mujer. Ahí le tenés que cantar una canción. Pero a ver. Esta es la derecha. Estamos bien. Estamos bien. Vida, salud y prosperidad. Por la autoridad que yo tengo de parto del Señor. Porque ellos me consideran a mí una autoridad espiritual. Yo los declaro. Dejar. ¿A quién quiere decir dejar? Uno. Dos, dos. Ya no serán felices. Pues son uno. Crecel y multiplicado. Levanten su mano. Llenen la tierra. Y son juntos. Y por todo lo que veo en mí. No te aparte ser mío. No, no, no. ¡Ayúdame. ¡Ayúdame. No, no, no. Supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh, baby, te amaré para la eternidad yo te amaré. Será pura lealtad yo te amaré y nunca negaré que te amaré. No, 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 no. Te amaré para la eternidad yo te amaré. Será pura lealtad yo te amaré y nunca negaré que te amaré. Niña, tu amor afecta mi cuerpo. Cuando ríes parezco volar. Es la magia que sale de tu interior. Me rindo ante tu mirar y quisiera gritar que te amaré. No, 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 no. Para la atendida yo te amaré Y mi esposa será Sofía Mare, cásate con tu amado mi amor Mare, te amaré Y mi esposa será Sofía Mare, te amaré Y mi esposa será Sofía Dios, de pronto descubrí que aquí en mi piel Dios, de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende mi alma Ay, tu amor me hace bien Yo no voy a desarmar Ay, tu amor me contó ¡Vamos todos para mi historia en este momento! ¡Buenos días de que se pongan bien para dar esta bienvenida a la reunión de la feliz pareja de Cien Casado! ¡Muchas bendiciones, muchas felicidades! 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 ¡Muchas bendiciones! 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 que se escuchen con alegría este día especial para ellos desde el día en que te conocí me enamoré de ti en ti vi todo lo que siempre imaginé pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que sí comenzaría un cuento que no tiene fin oh baby te amaré para la tenida yo te amaré será burra de alta yo te amaré y nunca negaré que te amaré nada importa más que tu amor y solo Dios sabrá que tan enorme es la pasión que existe en mí moriría en tus brazos hoy sabiendo que tú mi amor abrazarías mi alma en tu interior oh baby te amaré para la tenida yo te amaré para la tenida yo te amaré será pura de alta yo te amaré y nunca negaré y nunca negaré que te amaré y nunca negaré que te amaré cada día cada día cada día que me ha regalado el privilegio de amarte di lo que sientas haz lo que piensas da lo que tengas y no te arrepientas y si no llega lo que esperabas no te conformes jamás te detengas pero sobre todas las cosas nunca te olvides nunca te olvides nunca te olvides de Dios serás del tamaño de tus pensamientos no te permitas fracasar lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar y cuando llega el momento en que tú sola quisieras volar aunque no estemos juntos estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlo di lo que sientas haz lo que piensas da lo que tengas y no te arrepientas no te limites por lo que digas de lo que quieras pero sé tú misma y si no llega lo que esperarás no te conformes jamás te detengas no te olvides pero sobre todas las cosas nunca te olvides y por supuesto a continuación vamos a un punto bien importante en el cual procesaremos el brindis y todos juntos haremos partícipes de ello por el cual también cedemos el micrófono para que ella se dirija hacia ustedes con esas hermosas palabras a la señorita Chanira Navarro muy buenas muy buenas ¿me escucha? sí muy buenas tardes buenas noches conmigo hola hola hoy sí bueno gracias a todos por su presencia como sabrán pues esta es una ceremonia muy especial para nosotros para mi familia que está allá abajo y mis amigos y pues aquí también a los amigos tanto de William como de de Pati y a la familia de Pati agradecerles a todos ustedes por estar disfrutando esta noche este evento tan especial que por primera vez me corresponde pues a mí dicen porque soy la más bonita no por ser la mayor ok por ser la más bonita me dijeron ok les dije yo voy a aceptar así que me corresponde a mí como hermana mayor de William y decirle que estamos súper contentas verdad estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido tener a este joven tan precioso como decía mi abuela nos había bautizado ya no éramos las tres marías porque somos tres hembras somos Nancy, Carmina y su servidora y cuando nació pues Ernesto dijo bueno hoy sí nació el rubí este es el rubí de la familia Navarro y quiero dar gracias a todos ustedes a mi madre que no está con nosotros que está en el cielo con los ángeles celebrando esta gran fiesta y Pati también para nosotros nuestro amor nuestro cariño nuestro respeto y como me dijo mi hermano anoche hay tres situaciones o hay tres compromisos muy importantes en la vida de un matrimonio primero pues lógicamente Dios y que él sea el centro de su felicidad de su matrimonio pero como él me lo dijo tiene que haber mucho amor tiene que haber mucha comunicación y tiene que haber mucho ¿qué me dijiste? compromiso compromiso de sus hermanismos ¿verdad? a comprensión a comprensión por Pati sí tiene razón así que quisiera que todos pues hacemos la copa que cada uno de ustedes las tiene y pues decirles a los nuevos esposos muchas bendiciones prosperidad esta lluvia ha sido prosperidad para ellos así que muchas felicidades y salud para ellos gracias un aplauso por favor un aplauso por favor cuéntame un amor que es tan perfecto tan hermoso tan hermoso y tan listo que se exhibe en la equidad y es que están hablando simplemente de nosotros lo nuestro es un amor para la historia cada vez cada vez también de inmediato vamos a escuchar las palabras de agradecimiento por parte de los nuevos esposos por el cual excedemos el micrófono en este momento en este momento por haber por haber Pudiéramos estar ante él para poder decirle que nos amamos, Patricia y yo. Quiero también agradecer a todas las personas que están acá, a mis hermanas, a los padres de Paty, su familia, y a cada uno de nuestros amigos que están acá, mis compañeros de trabajo, también los compañeros de trabajo de Patricia. Quiero darles también y quiero decirles que disfruten la fiesta, que se sientan tranquilos, y nos honra bastante con cada uno de su presencia acá esta noche, y pues les dejo las palabras con mi esposa. Tengan todos muy buenas noches. Primero que nada, darle gracias a Dios por habernos permitido llegar a este momento tan importante de nuestras vidas. En segundo lugar, a mi familia, por todo su apoyo, por siempre estar... ¡Ya está el video! Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta y te abierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en los otros no existe por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado sobre mí. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han salido a ser feliz. No te apartes de mí, oh no. No pensé que ese aire inocente me enseñase. No te apartes de mí, oh no. No te apartes de mí, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han salido a ser feliz. No te apartes de mí, oh no. 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 En Portugal andábamos, ¿no es Portugal? Bueno, entonces, felicidades para el cumpleañero de este día, ¿eh? La celebración 2 de este día, ¿cómo no? ¡Ey, Mauri, no te vas a poner hasta las fotos! Buenas tardes, vamos a hacer un placer por ahí con la canción correcta para el cumpleañero. ¡Vaya, pongamos que haré premio! ¡Vamos, Mauri! ¡Ahhh! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ay, qué brusque! ¡Has empezado a un recono, niña! ¡No, Rafael! ¡Haz, una recono, niña! ¡Apues la mamá también! ¡Miradame, aquí, papá! ¡Miradame! 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 ¡Ah, verdad, que me hacen decir! ¡Ah! Bueno, también nos comentan... comentan que tenemos bastantes el triplete mínimo. ¡Gracias! 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 Desde luego esa noche dispuestos a sonarle todos los géneros, Se ha llegado el momento de ponerle la prueba de juego a los caballeros. Se la vamos a poner fácil, ¿eh? Vamos a sonarle uno de los géneros más fáciles bailables para los caballeros. Y vamos con esto que suena a la siguiente. ¡Complaciendo! Señores, un poco de cumbia colombiana. Caballeros, vamos a ver el esqueleto. ¡Dice! Y ahora sacamos otra cumbia que se llama la cumbia cienaguera. ¡Irdece, baila! ¡Y ahora sacamos otra cumbia! ¡idel. ¡Gracias! ¡Gracias!